El área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en el Cantón de Osa llevará a cabo una campaña dirigida a las mujeres para que se practiquen el Papanicolao. El 16 de febrero estarán en el Eváis de Uvita, mientras que el 21 de este mes en la Clínica de Palmar Sur y el 28 de febrero en Cierpe de Osa. Recuerde que al realizarse este examen usted previene el cáncer de Cervix. La mujer se siente un poquito incómoda a cercarse a Centro de Salud cuando hay un hombre para hacerse este tipo de exámenes. Recuerde que hay que perder un poquito la vergüenza en ese sentido. O sea, son solo menos de 5 minutos lo que se dilata para hacer este examen y previene muchas enfermedades, principalmente lo que son los cánceres de Cervix. Entonces la población tiene que estar muy informada y tiene que saber que el acceso a los servicios de salud para eso se tiene en cada uno de los sectores. Acordémonos que los Papanicolaos es muy importante hacerse en la población femenina, ya que la mayoría de esos cánceres de Cervix no nos dan síntomas, solo cuando están muy avanzados. Se debe realizar cada dos años, debe acudir al Eváis más cercano y preguntar cuándo son las fechas de la fe de los Papanicolaos, cuándo puede ser el Papanicolaos. Lo está haciendo una mujer, no es un hombre que lo está realizando. Pueden acudir si no tienen el seguro al día, pregunten qué soluciones pueden tener en el Eváis más cercano. Tres de cada diez mujeres no se realizan ese examen por vergüenza. Otro factor es el no contar con un seguro médico, por lo que trabaja en una estrategia para acceder al servicio. Todo a una estrategia a nivel de caja, para que las personas que no tienen los documentos al día puedan ponerse en orden y puedan tener acceso a la realización del examen. Recuerden que este examen simplemente llega usted a su Eváis, se pone en fila en el día X o el día que se tiene que hacer la citología y va a haber personal femenino ampliamente capacitado. Son profesionales en salud las que van a realizar el examen. Para esos exámenes piden a las interesadas comunicarse previamente con los diferentes establecimientos de salud donde se harán.